¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde quieras que sea que estés mirando este podcast o escuchando este podcast, donde sea que estés, bienvenida, bienvenido. Prometido, lo prometido es deuda y hace una semana tuvimos un episodio de casi incendio acá en casa y muchas personas preguntaron ¿qué pasó? ¿Contaron la historia? Bueno, aquí estamos, ese es el episodio de hoy, no es para contar solo la historia, sino también, o especialmente, para contar qué nos llevamos de este episodio. Siempre hay una manera y una oportunidad para aprender. Entonces, ¿qué aprendimos? ¡Vas a saber! Muy bien, antes que nada, antes de empezar, quiero decirte que este podcast está disponible en YouTube, está disponible en las mejores estaciones, en las más famosas estaciones de podcast, así que te pido que, por favor, nos ayudes a hacer crecer este podcast. Es de la única manera que podemos continuar haciéndolo, es que cada vez más y más gente pueda tener acceso a estas informaciones. Hoy, obviamente, no es un podcast científico, es un podcast más personal y más subjetivo, de algo, de un aprendizaje importante que nos llevamos de lo que sucedió, pero es una manera de hacer con que llegue a más gente. Entonces, te pido, por favor, que lo compartas, que lo bajes, tal vez que saques una foto de la pantalla, donde sea que estás escuchando este podcast, y que lo compartas en las redes sociales, que me etiquetes a RobaLauLuis, así más y más personas pueden tener acceso. Bueno, pero vamos a la historia. Vamos a la historia. Vamos entonces a la historia. El domingo pasado, hace una semana, no sé cuándo esto va a salir al aire, pero estábamos una mañana de domingo, tranquilas, estaba fresquito, habíamos prendido el hogar, tenemos un hogar acá en casa, y yo tiré un cartón, y ese cartón hizo con que la llama se prenda de repente, y de repente empezamos a ver que empezó a salir humo por una ranura que había en la pared. Seguimos, bajó la llama, todo bien, Tammy se fue a darle de comer a los animales. Yo me fui al baño porque no me quedé tranquila, y empecé a ver que empezó a salir humo por el techo en el baño, y ahí empezó el episodio de correr. Me grita, yo estoy afuera, y me grita, Tammy, Tammy. Yo digo, pero ¿qué está gritando de esa manera? Y ella me pregunta, ¿qué? ¿Qué? ¡Bamí! Yo entro, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Sale humo por el baño, por el techo, y estaba saliendo humo por el techo del baño. El techo del baño es pegado, la pared del baño es pegada al hogar, de hecho es el lugar más calentito de la casa, y empezó a salir humo, y dijimos, bueno, entonces no fue solo por todo el humo, por ahí se prendió algo, no sé, se está prendiendo. Cabe aclarar que el techo es, digamos, no el techo, sino el cielo raso sería, es caña, es todo un cañizo, que obviamente es muy fácil de prender, y empezamos a escuchar el que se estaba prendiendo, yo le dije, me voy a llamar a los bomberos, agarré el teléfono, salí, pero veíamos que seguía saliendo humo, de hecho volvimos acá al living, y salía humo por acá también, manguera, y Laura no, Laura me dice, agua, y yo miro alrededor y digo, ¿cómo voy a tirar agua al techo? Miraba, miraba, claro, pensé en un aguillo o algo, la manguera, bueno, voy, agarro la manguera, y Laura se va a llamar a alguien, mi teléfono, voy a llamar, voy a llamar a los bomberos, yo agarro la manguera, entro con la manguera, pero hay que prender la manguera, y le digo, abrí, y no sale agua, abrí, no sale agua, abrí, y ella no me escucha, salgo yo como loca, y todo eso saliendo humo, y yo digo, tenés que escucharme, y ella no me escucha para nada, y está intentando, no puedo llamar a nadie, no puedo llamar a nadie, yo digo, bueno, pero abro la manguera, entro, abro la manguera, y le digo, abrí la manguera, porque yo estaba con la manguera acá, en el living, adelante del cozo, tiré, hago para arriba, chorré agua, todo, abajo, digo, ay, ¿es fuego o inundación? ¿Qué hago? Bueno, inundación, y ya fue, y bueno, salgo, no, no, perdón, le digo, ya, listo, cerrá, cerrá, y ella no me escucha, cerrá, y yo en el living con la manguera prendida, y agua por todos lados, y digo, bueno, voy a doblar la manguera para cortar el agua, pero la manguera es vieja, está llena de agujeritos, y empezó, como zapitos por toda la casa, se mojó todo, y bueno, salgo con la manguera, voy y cierro el, la canilla, vuelvo a entrar, pero todo eso pasó, y la puerta quedó abierta, los perros entraron, yay, fiesta, agua, y la gata, pobre, paralítica, tenemos una gatita paralítica, y la gatita, con los ojos enormes, de este tamaño, mirando a los perros, como, ¿qué están haciendo acá? y los perros, gatita, un quilombo, y todo eso, cuando miro, sigue saliendo humo. Seguía saliendo humo, sigue saliendo humo, yo, intentando comunicarme con la policía, con los bomberos, no me completaba la llamada, llamé a tres o cuatro vecinos, con ninguno me podía comunicar, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue ahí, donde empezó a agarrarme una desesperación, del no poder conseguir ayuda, estamos, el vecino más cerca está a un kilómetro casi, y fue eso lo que, lo que hizo con que yo entrara un poco en shock, de hecho, también vino, me encontró en el living, dando vueltas como perro, queriendo agarrarse la cola, me pegó una sacudida, respirar, respirar, y ahí pude volver a reaccionar, abríme de vuelta a la manguera, porque trajimos la manguera de vuelta, y le digo, abríme de vuelta a la cañilla, para que podamos tirar por el otro lado, porque el humo seguía saliendo por el baño, entonces, yo digo, bueno, voy a tirar por acá, a ver si llega, tiraba agua al techo, por entre las cañas, y bajaba, paraba el humo, y ahí se quedaba chorreando el agua del techo, todo mojado, le digo, trae el secador, el secador está del otro lado, sale corriendo, va, vuelve, está en otra casita que hay, acá cerca, salí corriendo, pegué un pique hasta allá, volví, bueno, entonces Interín, uno de los vecinos al que había llamado, me devuelve la llamada, le digo, por favor, llama a los bomberos, no me puedo comunicar, se me está prendiendo el techo, vení, al rato llegó él, con otro vecino más, se subió con él, la hija, no había escalera, o sea, se hicieron patita humana, escalerita humana, subieron al techo, y ahí empezaron a poder tirar agua, el techo es chapa, o sea, que había que sacar todos los tornillos, fuimos a buscar las herramientas, nos dimos cuenta que no había herramientas, en ese Interín, yo salí de un pique, al vecino de enfrente, de enfrente que de nuevo, está casi un kilómetro, hasta el vecino, llegué, no sé cómo llegué, realmente llegué en dos segundos, por favor, trae herramientas, se me prende la casa, el vecino viene, con un hacha y martillos, más pálido que yo, o sea, fue una situación de desesperación, mucho estrés, donde obviamente las capacidades cognitivas, y de pensamiento, como que se bloquean, y estábamos todos como en una sensación, de qué hacemos, bueno, después llegaron los bomberos, el vecino ya lo había controlado, ya había podido tirar agua desde arriba, y evitar, ya había sacado la chapa, y evitar que realmente, que la casa se prenda, si no estábamos, o dos minutos más, y si no reaccionábamos, como lo hicimos en ese momento, pudo haber sido algo peor, pero bueno, la moraleja de esta historia, es que muchas veces, o en ese momento, o inmediatamente después, de que nos pase una situación, estresante, o de este tipo, tenemos la tendencia, a buscar culpables, qué pasó, por qué se prendió, qué no estaba hecho, qué no estaba hecho, y o, a victimizarnos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y la realidad es que eso no lo sabemos, pero sí, hay algo que, tanto Tami como yo, tenemos un valor, que creo que es importante, y que, compartimos, es que, nada en la vida sucede por acaso, todo sucede para traernos un mensaje, y para evitar, que algo peor pase, entonces, obviamente, esta, al hogar le faltaba desollinarse, que yo nunca había tenido hogar, no sabía que tenía que hacer eso, no estaba desollinado, pero a la vez, nos dimos cuenta, y nos dijeron los bomberos, no estaba aislado como corresponde, entonces fue algo que sucedió, mientras estábamos en casa, para que podamos arreglarlo, dejarlo como corresponde, y que no suceda, nada más grave, eso por un lado, por otro lado, para mí, lo que yo me llevo de esto, y que, para mí fue lo más importante, y lo más fuerte, fue que, solos no podemos, tenemos esa tendencia, a creer que somos omnipotentes, todopoderosos, y que podemos hacer todos solos, y el ser humano, es un ser social, es un ser, ningún hombre es una isla, necesitamos de la comunidad, evoluí, evolucionamos, en comunidad, donde la comunidad, cada persona tenía un papel fundamental, en ese ambiente, y hoy, estamos tan aislados, tan desconectados, de la gente, físicamente, y emocionalmente, esto diría, porque sí, estamos en una situación particular, donde tenemos que estar aislados, pero esto viene de antes, esto no sucede ahora, nos fuimos distanciando, de no saber quién es el vecino, y para mí, eso fue, una cachetada, en la cara, decir, sí, todo bien, muy lindo, todo lo que estás haciendo, por el mundo, pero necesitas tener más, más vínculos, con la gente, de tu comunidad, acercarte más, traerlos más cerca, porque, realmente, sin esa comunidad, no hubiésemos podido, por más fuertes que seamos, por más claras que la tengamos, por más omnipotentes, que nos creamos, no podemos solos, está buenísimo, querer, llegar y conquistar cosas, pero sin ayuda, sin apoyo, esa conquista, se hace mucho más difícil, tal vez, hubiésemos podido apagar el fuego, pero nos iba a llevar, mucho más exigencia, mucho más desgaste, y mucho más tiempo, también, y no sabemos, los daños, probablemente, hubiesen sido, mucho mayores, eso por un lado, lo que yo me llevo, y por otro lado, agradecer, la salud que vengo construyendo, hace años, porque sin la salud que tengo, y sin el estado, físico que tengo, no hubiese podido salir a buscar ayuda, no hubiese podido movilizarme, de la manera que lo hice, si hubiese estado limitada, físicamente, y por otro lado, también, aprendí, que mi capacidad cardiovascular, puede mejorar muchísimo, está muy limitada, si bien, logré llegar a los vecinos, y hacerme piques, de 200 metros, de no sé cuántos segundos, por toda la adrenalina, del momento, que fue lo que hizo, que pudiera hacer eso, pero después quedé, parecía que el pecho, se me iba a explotar, entonces, eso fue un, un reality check, decimos en inglés, de, ok, una cachetada, de realidad, de decir, necesitas, además, de entrenar tu fuerza, necesitas también, entrenar más, tu capacidad cardiovascular, que ustedes saben, si me siguen en Instagram, siempre digo, que es mi, mi talón de Aquiles, que es mi debilidad, y es lo que más, me cuesta, y lo que más, postergo, lo que más procrastino, en hacer, es mis entrenamientos, cardiovasculares, porque me cuestan, pero justamente, cuando lo necesitamos, es muy tarde, es muy tarde, querer construir algo, cuando estás en una urgencia, y ahí es donde viene la prevención, y por eso, nosotros, todo lo que hacemos, es prevenir, apagar el incendio, si, apagás el incendio, pero cuánto pudiste haber prevenido, si estudieses preparado, así que bueno, esos fueron mis aprendizajes, también tiene otros. Claro, por otro lado, yo, yo me quedé acá, adentro con la manguerita, eh, no tuve que correr, si yo tuviera que correr, o sea que, si es, la, la, el aprendizaje de Laura, en este caso, me sirve también, o sea, que yo, necesito, por ahí, eh, si ella no estuviera, estuviera con el pie lastimado, no sé, y tengo que correr yo, eh, y su debilidad, es el cardio, el entrenamiento cardiovascular, mi debilidad, es el entrenamiento, punto. Lo que, ya están acá hace un rato, por ahí, la manejaste bien, la manejaste bien, porque lo controló, por lo menos no, eso es muy importante, no, no dejamos que, que avanzara demasiado, o sea, fue, fue un hilito de agua, pero por lo menos fue algo que, que hizo que no se, explotara en un instante. Claro, y mi, y mi, aprendizaje, mi enseñanza, que, que viene, viene justo de ahí, ¿no? que muchas veces nos, nos, nos quedamos y esperamos, esperamos, esperamos que venga ayuda, esperamos que alguien haga, haga algo por nosotros, esperamos que, ah, chaspulín colorado nos venga a salvar, que el gobierno haga algo para que podamos tener, o no, que nuestros padres, nuestros amigos, o nuestro jefe, o nuestro, esperamos, esperamos, y muchas veces esperar nos puede costar mucho. En este caso, si yo no hubiera agarrado la manguera, y, como se dice, sacudido a Laura, en el momento donde ella estaba, realmente, en shock, claro, en shock, fuera de su eje, si yo no tuviera la, 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 la claridad mental, en este momento, de mirar, y ver que ella necesitaba eso en ese momento, que necesitaba ir al baño, y tirar agua por ahí, y no hubiera, si yo no hubiera reaccionado, ahí, o actuado, reaccionado y actuado, en este momento, se nos podría haber prendido la casa, ¿sí? Porque, como ya dijimos, es todo caña, el techo, es todo madera, y se prende así, de rápido, de hecho, no se prendió la caña, solamente se prendió, una de las vigas, una de las vigas, ¿no? y una de las clavaderas también, entonces estaba, ya realmente, prendido, prendido, y eso podría haber sido mucho peor, porque, si yo hubiera sentado, y esperado, ¿no? y no hubiera hecho nada, y eso es, algo que me llevo, a otros lados, de la vida, de hecho, a mi entrenamiento, me voy a sentar, y voy a esperar, ¿hasta cuándo? yo tengo 46, claro, hoy tengo 46, ¿hasta cuándo voy a esperar, para realmente, tomar eso, en mis manos, en serio, y hacer algo, ¿no? entonces, mi pregunta es, ¿qué es que estás, esperando? ¿qué es que vos, estás postergando, ¿no? procrastinando, en hacer. Y que necesitas de acción, ya. Necesitas acción, hoy, ¿y cómo podés hacer, para que no hagas solo, tampoco, porque, por ahí, no, entre las dos, no hubiéramos tenido, la oportunidad, de hacer todo, no teníamos una escalera, que llegara, hasta allá arriba, por ahí, no íbamos a poder, subir al techo, desde abajo, tal vez, no, apagaríamos el fuego, de verdad, entonces, sí, necesitaríamos a alguien, entonces, ¿qué es que vos, estás procrastinando, y qué es que vos, podés hacer, pero también, ¿cómo podés pedir ayuda, o, dónde, ¿cómo podés ponerte, en un ambiente, que te puede apoyar, que te puede ayudar, que te puede servir, como una red de contención, te puede contener, de alguna manera, para que puedas lograr, tu objetivo, para que puedas lograr, lo que quieras, muy bien, ese fue el, el cuento, está todo bien, resolvimos, a los dos días, ya, pudimos arreglar todo, aislar, aislar bien, como corresponde, y también, el darse la oportunidad, de descansar, porque fue realmente, un estrés, un estrés, bien grande, y, y tenemos esa, esa cosa, del go, 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 de hacer, hacer, y continuar, y continuar, y continuar, porque la vida nos demanda, pero tenemos que, también, saber descansar, podría haber sido, los animales, tienen esa capacidad, de pasar por un estrés, y olvidarse, instantáneamente, porque no tienen, el cerebro, que nosotros tenemos, pero nosotros, tenemos la tendencia, de seguir reviviendo, 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 la situación, o todo lo que podría, haber pasado, y eso no lleva a ningún lado, no lleva a más estrés, por eso, repito, traumas, y repito lo que dije, al inicio, qué podemos aprender de esto, y cuál fue el mensaje, que necesitamos aprender, así que si hay algo, porque en tu vida, que está sucediendo algo similar, esas son las preguntas, que te dejes que hacer, te invito a que te las hagas, y por otro lado, vuelvo a pedirte ayuda, para que este podcast, pueda seguir creciendo, que lo compartas, que nos dejes tu comentario, que lo bajes, sacar una foto, y compartirlo, en las redes sociales, nos vemos en el próximo episodio, chau chau, gracias.